Los perros dicen guau, 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 los gatos dicen miau, 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 la vaca dice mu, mu, y el gallo dice así, kikiriki, 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 los patos dicen guau, 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 la oveja dice bebe, bebe, los grillos dicen cri, 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 y las personas dicen así, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós, Los perros dicen guau, 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 los gatos dicen miau, 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 la vaca dice mu, 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 y el gallo dice así, kikiriki, 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 Los patos dicen cuac, 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 la oveja dice bebe, bebe, los grillos dicen cri, 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 y las personas dicen así, pipi, caca, pipi, caca, pipi, caca, pipi, caca, Los patos dicen guau, 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 la vaca dice mu, 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 y el gallo dice así, kikiriki, 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 Cri, kikiriki, 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 kikir Gracias.